Hola amigos de YouTube, quiero compartir con mis seguidores un reconocimiento que recibí en el año 2003 en el Congreso de Nicaragua. Fue en ocasión a la celebración del Día Nacional del Periodista que se celebra todos los primeros de marzo de cada año. Escuchemos el audio de esa sesión histórica. Entre nosotros hay un cronista parlamentario por excelencia que vive y sueña todos los días con su trabajo en estos recintos. Seguidamente el licenciado Edgar Barberena pronuncia las palabras de agradecimiento en nombre de todos los colegas que recibieron distinciones. Ingeniero Jaime Cuadra Somarriba, Presidente de la Asamblea Nacional. Miembros de la Junta Directiva, Directivo de las diferentes organizaciones periodísticas, señores diputados y compañeros periodistas. La historia es la historia. Existe, me guste o no, pero pasó. La quiere recordar o no. Establezó la historia, verdad y relativa, pero sentaron posibilidades que 15 años después son realidades como es una asociación de periodistas parlamentarios. El primer presidente que tuvo la Asamblea Nacional, el comandante Carlos Núñez, fue el primero a impulsar la formación de periodistas especializados en la materia legislativa. El sueño de Núñez se hizo realidad, a pesar de que cuando lo comenzó a plantear, aún estábamos los periodistas divididos por posiciones ideológicas. La idea de Núñez comenzó a tomar fuerza y es así que en la década de los 80 se hicieron los primeros contactos con un grupo de periodistas que formaron en Perú una asociación latinoamericana de cronistas parlamentarios. En ese embrión participaron Bill Mareas, actual presidenta de la asociación de periodistas parlamentarios, y Marielena Ramírez Martínez, quien en esa época era divulgadora de la Asamblea Nacional. Ellas viajaron en 1982 a ese país suramericano e hicieron los primeros contactos. Una realidad que no hay que olvidar es que para esos años éramos unos ocho periodistas que cubríamos diariamente el quehacer parlamentario, aunque en algunas ocasiones nos venían a acompañar en las sesiones plenarias algunos corresponsales extranjeros de la época. Al entrar a la etapa de los 90, esos ocho o diez hombres y mujeres de prensa que cubríamos el Parlamento, comenzamos a tener contacto con personas que se interesaron en la información parlamentaria, los instrumentos que utilizan los legisladores en la formación de la ley y por lo consiguiente el debate político. Un paso que dimos los periodistas parlamentarios después del 90 fue poner a un lado nuestras diferencias ideológicas y comenzar a trabajar con el mayor de los profesionalismos. Es así que con el apoyo del doctor Arturo Cuadra Ortegaray, ahora ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, unos 30 periodistas constituimos la Asociación de Periodistas Parlamentarios que tuvo como primer presidente a Francisco Rivas Quijano. También quiero compartir con ustedes algunos detalles de las jornadas periodísticas que tuvimos en la década de los 80, especialmente una etapa que marcó un punto en la historia de nuestro país como fue la aprobación de la Constitución Política. Éramos al menos entre 8 a 10 periodistas que nos tocó hacer la cobertura de los debates constitucionales que a veces terminaban a las 3 de la madrugada y 6 horas después se estaban reanudando las discusiones. Los debates para aprobar la Constitución Política provocaron que el número de periodistas llegara a veces a sumar 30 y quisiera recordar a Óscar Álvarez Montiel, quien pereció en el 90 en un accidente de tránsito. También quiero decirles que cuando me inicié en el quehacer periodístico en 1977, nunca se me pasó por la cabeza buscar una especialización, pero tres años después, cuando el curso de la historia cambió para Nicaragua, me tocó poner los pies en el Consejo de Estado. Llegué a ese Parlamento Provisional en 1980 a iniciar una etapa en mi vida profesional, no por iniciativa propia, sino por el entonces director de la ahora desaparecida, Agencia de Noticias Nueva Nicaragua, el colega Carlos García Castillo, que me asignó la cobertura parlamentaria. También no quiero dejar de mencionar al doctor Danilo Aguirre Solí, quien ocupó un escaño en este Parlamento en otras legislaturas, quien me abrió las puertas del nuevo diario a partir del 2 de enero de 1988 para hacerme cargo de la cobertura legislativa y me ayudó a conjugar la complejidad de legislar con la mejor forma de comunicar socialmente la actividad parlamentaria. Creo también oportuno saludar a un compañero que también fue periodista y que se encuentra con valentía y dignidad enfrentando una de las crueles enfermedades que azota a la humanidad. Me refiero al compañero William Ramírez. Finalmente, quiero agradecer el honor de haberme designado para hablar en nombre de los periodistas homenajeados y a la Junta Directiva el reconocimiento que guardaré no solo como un estímulo profesional, sino también como sensibilidad profunda a mi condición de ser humano. Muchísimas gracias. Presidente de la Asamblea Nacional, Ingeniero Jaime Cuadra Somarriba, presenta el mensaje oficial de la Asamblea Nacional en esta sesión especial en homenaje al Día Nacional del periodista Nicaragüense. Honorables señores miembros de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, de la Unión de Periodistas de Nicaragua, del Sindicato de Periodistas de Nicaragua y de la Asociación de Periodistas de Nicaragua. Honorables miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, honorables diputadas y diputadas ante la Asamblea Nacional, invitados especiales, señoras y señores. El primero de marzo es una fecha doblemente significativa y emblemática en la historia de Nicaragua. Cada año celebramos dos efemérides vitales en nuestra existencia como nación. La publicación en la ciudad de Granada hace ya 119 años del diario de Nicaragua dirigido por don Anselmo H. Rivas y Rigoberto Cabezas. Y el Día Nacional del Periodista establecido hace ya cuatro décadas, en 1964, por el entonces presidente de la República, doctor René Schick Gutiérrez. Ambas conmemoraciones están íntimamente unidas a uno de los valores fundamentales de la democracia, la libertad de prensa, que es la madre de todas las libertades. En tanto, encierra en ella misma la libertad de conciencia, el libre juego de las ideas y la libertad de expresión, que se sustentan en principios esenciales del ser humano como son la verdad, la honestidad, el sentido de responsabilidad y la transparencia. La libertad de prensa es un derecho humano que se caracteriza por tener una doble dimensión. Por un lado, el derecho a ser informado oportuna y verazmente. Y por otro, el derecho a informar de forma honesta y responsable. Pero la libertad de prensa no sólo es un valor fundamental de la democracia, sino una de las condiciones necesarias de la gobernabilidad democrática, de la estabilidad y del futuro de la nación. En tal sentido, debo resaltar el papel de las mujeres y hombres de prensa que han jugado en Nicaragua en la lucha por alcanzar una auténtica democracia, un genuino sistema de justicia y un verdadero desarrollo sostenible, empeño en el que no pocos han sido los que han ofrendado sus vidas. Es por ello que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional ha resuelto celebrar esta sesión especial en conmemoración del Día Nacional del Periodista y reconocer el esfuerzo y los sacrificios que las mujeres y los hombres de la prensa nacional, particularmente a quienes dan cobertura a las distintas actividades de este primer poder del Estado, realizan a diario en el ejercicio de ese derecho que nadie nos puede arrebatar, el derecho de informar y de ser informado. Muchas gracias. 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 Gracias.